Pero bueno, en otros temas, tras 20 años de trayectoria, los chicos de REC nos presentan su nuevo sencillo que se llama Abril. Además, nos cuentan cómo se preparan para el lanzamiento de su próximo álbum y gira Panorama, que muy pronto inicia aquí en los Estados Unidos. Mariseth Bereni estuvo con ellos. Veamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos muy felices y de estreno con el sencillo Abril, lo nuevo de REC y álbum que viene muy pronto. ¿Cómo se encuentran? Así es. Muy contentos, bien emocionados de estar aquí platicando contigo y de tener tantas buenas noticias que compartir. Llega la primavera, todo nace y en el caso de ustedes, florece con esta nueva canción. Se llama Abril, nuestra nueva canción. Se llama Abril y en el video hay muchas flores y aquí hay muchas flores y muchos colores y precisamente creo que es una muy buena metáfora de dónde estamos actualmente, estamos como renaciendo, refloreciendo, si quieres, con esta nueva música, con este nuevo estilo. Bueno, ya nos sorprendieron en el pasado con noviembre, ahora Abril, ¿qué onda hay con los meses? Vamos a tratar de ir cubriendo mes por mes. Todo el calendario va a estar cubierto de aquí a 10 años más. Exacto, a lo largo de los próximos, no, apunto que 20, 30 todavía, ¿no? Para seguir trabajando y seguimos haciendo cada dos, tres años, sacamos una canción de un mes, ¿te parece? Me parece, por favor, una de diciembre, la necesito. Muy bien. Bueno, yo creo que toda relación en algún momento ha estado marcada por una canción de REC. ¿Cómo ustedes se sienten de saber que ya fueron parte de ese proceso, esa etapa en donde uno se está enamorando o cuando le rompen el corazón? Sí, exacto. Creo que la idea es precisamente formar parte de la vida de la gente, ¿no? Que la gente pueda decir, esto que estoy escuchando me representa porque viví tal o cual situación, ¿no? Sí, mismo. Bueno, ¿qué mensaje le envían a toda la gente linda que los está viendo del otro lado? Que estamos súper emocionados de regresar para hacer música para ustedes, que ojalá que disfruten nuestro nuevo pop. Y que, bueno, si están en Estados Unidos, que vengan a vernos, vamos a estar girando por todo el país. Vamos a estar girando todo mayo y todo junio. Entonces, vengan a vernos, chequen nuestra página o nuestras redes para checar dónde estamos y ojalá que nos acompañen y acanten con nosotros. Qué gusto. Bueno, gracias. Muchas éxitos. Gracias. Muchachos, yo quiero una canción para el mes de agosto, por favor. A mí me encanta, Rey.